... ...decimoctava edición del Festival de Cine Africano de Tarifa... ...la cita anual con las cinematografías de La Otra Orilla... ...sesenta películas, documental y ficción... ...aulas de formación y de estudio... ...diez días para acercarnos a la realidad de un continente plural y diverso... ...que a través del cine nos cuenta sus propias historias... ...saludos, comenzamos al sur. La pintora Salomé del Campo reflexiona con nosotros... ...sobre su manera de trabajar, de producir... ...casi siempre series cortas relacionadas con lo cotidiano. El fotógrafo Paco Aranda lleva años retratando el paisaje humano... ...de uno de los mercados populares más antiguos de España... ...el Jueves de Sevilla. Un thriller sobre la maldad... ...es la ópera prima del director andaluz Gonzalo Crespo... ...que ha rodado en Sevilla y que terminará en Nueva York. ¡Gracias! 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 En estos 18 años de festival hemos visto enormes cambios en los cines de África... ...y yo diría que uno de los más importantes... ...es que ha habido un cambio generacional... ...los que fueron los padres del cine africano pues ya no están... ...se han ido haciendo mayores o directamente han fallecido... ...y ese cambio generacional ha producido una entrada masiva... ...de jóvenes que han cogido las cámaras... ...para contarnos de una manera completamente diferente... ...de sus historias, sus vidas. ... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer un turno, por favor! No, no hay lugar para hacer la acción. ¿En serio? No, no, la próxima vez. ¿Vas a volver? ¡Vas a ir, te forzcan, es malo! ¿Vas a ver qué brazo que prefieras? ¡Oh! ¡Danser a guay! Los jóvenes viven con un móvil en la mano, ven la televisión, viven en el mundo, contrariamente a sus predecesores. También estos jóvenes ya no tienen que luchar por unas identidades, por la creación de unas nuevas identidades poscoloniales. Ahora se habla de otros discursos, con otros lenguajes, con otras formas y otros formatos. Los jóvenes viven en el mundo. África es un continente joven, dinámico y los cines son un reflejo de ellos. Por eso, los cines africanos son cada vez más globales y se dirigen cada vez más a un mundo global. Porque yo creo que los jóvenes comparten lenguaje y ya no de manera geográfica, sino global. Este es el lugar que tenemos que asegurar el mayor. Y este es el exacto lugar donde los cines africanos van a venir a la noche y coger los cines. España está empezando a posicionarse ante África desde el punto de vista cinematográfico. Cada vez hay más cineastas españoles que se interesan, que quieren rodar en el otro lado. Y además, sobre todo, creo que está habiendo un cambio muy grande también en la manera de rodar. La manera que tenemos de rodar en África. Estamos alejándonos de esa mirada miserabilista, paternalista, que de alguna manera está quedando, por suerte, atrás para interesarnos por las historias y contarlas desde dentro. Y contar con los propios africanos. Música Algo muy importante que ha sucedido en estos últimos años. Los grandes festivales internacionales, y hablo incluso de festivales nuestros, españoles, que siempre dieron, históricamente dieron la espalda a estas producciones, a estas cinematografías africanas, han abierto sus puertas a ellas gracias a las coproducciones. Ahora mismo, pues ya no es raro ver en la programación del Festival Europeo de Sevilla, en la Seminci en Valladolid, en la propia San Sebastián, en Sitges, en Gijón, ver producciones africanas porque no son consideradas africanas, en estos casos, son consideradas europeas. Esta es la magia de la coproducción. Es un festival que es una puerta abierta de conocimiento a un continente que lo tenemos ahí, con el que España va a tener, tiene y va a tener mucho futuro en común. Y creo que el cine es una herramienta de conocimiento extraordinaria. Deberíamos hacer, mimarlo un poquito más. El cine, ti, 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 eh, eh, cuesta esta, esta, esta es una rocka grande. Es una obra que está guiando una obra que vivía en el que hemos visto la vida, es una obra que está sufrida en el que hemos visto. O que se siente una obra que es una obra que hemos visto. Ese abrazo de Luna con ese subsahariano, Cajariano, abrazado. Todavía seguimos focalizándonos en luna y todavía seguimos sin preguntarnos quién es este señor, por qué estaba allí, por qué lloraba y de dónde venía su dolor y su pena. Tenemos mucho camino por recorrer. Hay que poner la cámara al otro lado, desde luego. Cajariano, abrazado.